Música Hay agradecimiento a través del gobierno central que nos está haciendo una donación más para poder atender en esta pandemia a nuestros ciudadanos a través de estas mascarillas que nos está entregando Música Quiero agradecer al gobierno de la república, don Orlando Hernández, por haberle proporcionado las mascarillas y aseguro que mi población, que es mi municipio, sí, la hará uso de ella Música Compromiso siempre, verdad, por un pueblo, esperamos que siempre siga este apoyo nos sentimos contentos y agradecidos con Dios y por esta ayuda al día de hoy Música Música